Quiero presentar a los que me acompañan, está el primer concejal, don Julio González. Póngase de pie, don Julio. Él es el brazo derecho ahí en la municipalidad, está trabajando a la par nuestra. También viene para ustedes niños, les dejo prácticamente esta información para que ustedes vayan aprendiendo también que en la municipalidad no todo el trabajo lo hace el alcalde. Para eso también tenemos un tesorero, el que maneja el dinero, el que cuida. Pero recurso, está Elson Juárez, hoy me acompañó, viene de piloto, no viene de tesorero, hoy no trae plata, pero viene de chofer y está la asistente también, Miley Medaje, está con nosotros en esta ocasión. Y el de relaciones públicas, el que está haciendo el video, las fotos en esta ocasión. También a los padres de familia, gracias señores, señoras, por estar en esta ocasión para ver, ser testigos de la entrega de estas dos aulas. Aulas que sin duda alguna aquí pasarán cientos, hasta podríamos decir miles de niños pasarán por estas aulas para aprender cosas muy importantes e indispensables en la vida. Dicho esto, quiero compartir con ustedes y no quisiera, tal vez, prolongarme tanto. Solo quiero, a lo mejor, presentarles algunos detalles de lo que nosotros estamos haciendo en la municipalidad. Primero quiero decirles que esas aulas se logran ejecutar, se logran construir porque hay una iniciativa de parte de la autoridad local juntamente con la coordinación, con la directora, sin duda alguna, con los maestros, ¿verdad? Porque si no hay una iniciativa, no hay una coordinación, no hay en sí ese movimiento, las cosas no se pueden realizar. Por eso yo quiero felicitarles y agradecerles porque están trabajando conjuntamente. Auxiliar, COCO, de directora y maestros, y padres de familia, yo creo que es la base para iniciar un proyecto. Luego venimos nosotros como autoridad municipal para darles el respaldo hacia ustedes. Y de verdad, qué bonito es cuando hay una bonita coordinación. Pero también tenemos que reconocer cuando existe la capacidad financiera, cuando está el dinero. Porque hoy por hoy, déjenme decirles, hay un montón de necesidades, de planteamientos de parte de cada autoridad local, de cada establecimiento educativo, todos plantean su necesidad. Pero, ¿qué pasaría si no tuviéramos el dinero necesario? Quizás solo quedaría en una ilusión, quedaría en un deseo, en un sueño. Pero en esta ocasión, yo puedo venir a decirles en esta ocasión, queridos maestros, que nosotros hemos venido tratando de darles la mejor eficiencia al recurso que nosotros recibimos. Y hoy, gracias a Dios, todas las comunidades tienen su proyecto. Y hoy, podemos decir a través de estas aulas, que la municipalidad está cumpliendo con ustedes. Fíjense que, hace unos meses atrás, coordinábamos con Don Santos, el exalcalde auxiliar, a quien también le agradecemos. Y decíamos que nosotros...